Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a Robert Doe. ¡Eres! Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, llegó. Quiero que sepan que es un honor estar aquí. Es un honor porque siento la responsabilidad de transmitir claves fundamentales para la vida. Y más allá, como digo siempre, de lo que hacemos, lo que tenemos que poner muy adentro es lo que somos. Y mi tarea es acompañar a todo el equipo de personas que ponen su amor y su dedicación a lo que hacen. Y la mía es específicamente trabajar en el ser de cada uno. Ayudar a no olvidar que lo que hacemos depende de lo que somos. Y de que lo esencial está allí, en el trabajo interior. Lo primero que quiero compartirles es la decisión que siento hace nueve años, por primera vez cuando salí de Argentina, vine aquí a Colombia, vine a Bogotá. Ahí empezó todo mi caminar por toda América. Mi comienzo estuvo aquí. Y por eso lo que quiero marcar es que a nueve años de distancia siento que el ver que se ha multiplicado tanto todo aquello que empezó cuando vine por primera vez, es la sensación de que el espíritu que mueve a todos los que estamos aquí se está realizando. El espíritu de los fundadores está presente. El espíritu de los fundadores está presente en sus claves, en sus valores y en sus principios. Por eso quiero comenzar honrando lo que ellos realmente tienen como misión y como visión que nos dejaron. La visión de ellos es ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Y quiero alinearme a eso. Quiero poner todo mi corazón junto con el de ustedes a que logremos que las personas que se acercan a compartir con nosotros el camino sea para una vida mejor. Y por eso recuerden siempre este principio. Lo importante no es llegar a diamantes. Lo importante es ser diamantes. Lo importante es que entendamos que tenemos que ser joyas de personas. Y entender eso significa que ¿dónde pongo la prioridad? La prioridad es trabajar en mí, en mi interior, en tallar lo que debo tallar en mí para lograr poder llegar a la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo es mi ser diamante. La mejor versión de mí mismo, desarrollar todas mis potencialidades hacia lo más pleno, eso es ser diamante. Y por eso la actividad que realizamos, el negocio que se lleva adelante, tiene valor si y solo si en el camino hacia el viaje de llegar a diamantes, uno se va construyendo a sí mismo. Quiero hablarles hoy de ese trabajo personal. Quiero hablarles de cómo se talla nuestra propia tarea de ser diamantes. Porque recuerden siempre, junto con esto que digo, esta segunda idea clave. Lo importante no es hacer bien el negocio. Lo importante es que personas de bien hagan el negocio. Lo importante es eso. Que las personas al vernos a nosotros por como personas de bien, sientan las ganas de compartir el camino de todo este proyecto. Pero ser personas de bien supone un trabajo personal. Un trabajo que es ineludible. Y ese trabajo es trabajar en mí para lograr conquistar mi interior. Fíjense lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Dónde está el punto central del trabajo personal? ¿Dónde está lo que tengo que trabajar en mí para proyectarme después hacia afuera? Les anuncio ahora que el tema de trabajo personal central es trabajar con mi propio ego. El trabajo sobre mi ego es la clave del cambio de lo que estamos haciendo. Si aspiramos a una nueva visión de la economía, a una nueva visión de los negocios, incluso a una nueva visión del país, se requiere sí o sí trabajar sobre uno mismo y cambiar internamente claves para que mi ego no gobierne mi vida. Entonces les pido que tomen aire, me sigan profundamente en cada palabra que quiero compartirles. Tengo dos hijos, Sebastián y Florencia. Flopi tiene 23 y Sebastián tiene 20. Cuando Florencia tenía 18 años y Sebastián 15, en un almuerzo, mi hijo me pregunta, papá, ¿qué es el ego? Florencia había entrado a la facultad de psicología, entonces tenía que darle una respuesta con más consistencia. Entonces les dije, bueno, mientras estábamos esperando en el restaurante la llegada de la comida, empecé a decirle a mis hijos lo que era el ego. Y ahí nace lo que esta tarde quiero compartirles. Hablando con ellos, buscando una respuesta de entender qué era el ego, me surgió esta reflexión. A mi hijo ama los autos y me era fácil explicarlo con esa forma para que entendiera lo que significa vivir desde el ego o vivir desde la conciencia. Y le dije, mira Sebastián, en la vida las personas pueden conducir su vida de dos maneras. O conducirlas poniendo como conductor en su vida el ego o poner su vida conduciéndola desde la conciencia. Y entonces le dije, mira, lo que llamamos el ego es el sujeto de nuestra personalidad. Es el sujeto de nuestra capa más externa con la que nos vinculamos en el mundo. Tiene que ver con el cómo nos movemos hacia afuera. Por lo tanto, el ego tiene que ver con ese aspecto más superficial nuestro. En cambio, la conciencia es el sujeto de nuestro espíritu. La conciencia es más interior y es desde donde nosotros vivimos la espiritualidad. Por lo tanto, uno elige, uno elige en la vida quién conduce mi vida, o el ego o la conciencia. Y cuando la persona decide que la vida la va a conducir el ego, las actitudes son las siguientes. En primer lugar, la persona instalada en el ego lo que va a querer siempre es su beneficio, su conveniencia. Para la persona que maneja la vida desde el ego, lo que me conviene es lo mejor. Y por supuesto, se maneja interesadamente en la vida. Y va a tratar todo el tiempo de lograr su propio interés, su propia ganancia. Cuando la persona se maneja desde el ego, siempre quiere ganar y no perder. Por eso, imaginariamente, en un auto manejado por el ego, el ego no quiere que se le suba a nadie al auto. Quiere viajar solo. Y si algo se le prueba por delante, le pasa por encima. Porque está siempre buscando lo propio. porque piensa en singular y no en plural. cuando la persona vive desde el ego, busca siempre tratar de ganar y no perder. Y como tiene esa actitud, la persona va a ser siempre individualista. y va a estar con temor a los otros. Porque siempre va a estar con el miedo a que el otro me gane o que se aproveche de mí. Por eso, en un auto donde el ego maneja la vida, lamentablemente, el combustible de ese auto es el miedo. La persona tiene miedo a perder. La persona tiene miedo a que le fallen. La persona tiene miedo a que el otro me gane. Y por eso, cuando uno vive desde esa manera, la vida piensa en singular y no en plural. y siempre está tratando de buscar su seguridad, su propia seguridad. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con una persona que, estando instalada en el ego, termina siendo un egoísta. Toda la filosofía de esta corporación, todo el mensaje de los fundadores, todo el espíritu de esta familia es justamente lo contrario a esto. Por eso puedo decirlo de esta manera. El enemigo de todo lo que estamos haciendo no está afuera. El enemigo de que esto no prospere bien y no crezca bien no está en la competencia. El enemigo que impide que todo crezca adecuadamente no está afuera. Está dentro de uno. Y cuando uno logra entender esto y sale de la postura de manejar la vida desde el ego, todo lo que hacemos y lo que vivimos se transforma. Fíjense lo siguiente. Después de que le expliqué esto a Sebastián y a mi hija, le dije, vamos a ver ahora cómo sería un auto conducido por la conciencia. Cómo sería el comportamiento de una persona que realmente vive desde la conciencia. Lo primero y principal la persona no busca su beneficio, busca el bien. Y el bien siempre se dice en plural. No existe el bien en singular. En singular es mi beneficio, pero en plural es el bien. El bien siempre es para mí y para todos. Y la persona que vive desde la conciencia, lo primero que hace es justamente elegir el bien. y como elige el bien y como le interesa el bien, cuando algo se le ponga adelante, cualquier situación que viva, no va a pasar a nadie por encima porque lo que quiere es tratar de que todos estemos bien. La persona que vive desde la conciencia piensa en plural y no en singular. Y por supuesto, siempre está abierto a que suban al auto otras personas. La persona que vive desde la conciencia el combustible de ese auto es el amor. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Y la persona que decide vivir desde la conciencia con ese combustible no busca su interés. Y algo muy importante, por favor, una persona así entiende no que lo que me conviene es lo mejor, sino que lo mejor siempre es lo que conviene. Y la persona apuesta siempre a lo mejor. Y aunque a veces eligiendo lo mejor al principio no le sea favorable, sabe conscientemente que ese, por ese camino se alcanza la mejor versión de uno mismo y uno llega a la plenitud. eligiendo siempre lo mejor. A veces tenemos que postergarnos, a veces tenemos que perder en algún sentido algo cuando elegimos lo mejor. Pero siempre la providencia, la vida, siempre muestra que a la larga la persona que elige lo mejor deja huella en la vida, en la vida de otras personas. y una clave importante, una clave central, la única riqueza, la única riqueza de una persona es el bien que puede haber hecho en esta vida. Esa es la única riqueza de una persona. por eso les deseo que todos sean ricos, que seamos todos ricos, pero entendiendo esta riqueza, ¿me entienden? porque todo lo demás es un medio para poder realmente vivir esta riqueza fundamental que pase por la vida habiendo puesto lo mejor de mí para que haya bien entre todas las personas. Y cuando uno entiende esto, la persona que vive desde la conciencia con ese combustible del amor, insisto, lo que le interesa, lo que le importa, mejor dicho, es siempre que todos estemos bien. y el volante, el volante del auto es la mente. Y cuando la persona vive desde el ego, la mente la usa para controlar. En cambio, la persona que tiene que vive desde la conciencia, la mente, se transforma en una servidora, una servidora del corazón. La persona que vive desde la conciencia vive la vida desde el corazón, vive la vida desde el corazón y la mente está al servicio del corazón. Por eso jamás va a hacer algo que sea en contra del amor, del bien y de lo que siente aquí. Hoy necesitamos líderes así, no solamente en lo que es lo económico, en la política, en el mundo entero. cuando Francisco fue nombrado Papa, durante todo ese día lloré y lloré totalmente, no solamente porque era argentino, sino porque él fue mi profesor, yo lo conozco por ese motivo. Y la alegría grande es que un hombre que llegaba a ese lugar había llegado con los valores y los principios que yo concuerdo totalmente y pensé, llegó el momento para una nueva humanidad, una nueva humanidad donde los líderes, los líderes no se rijan por el amor al poder, sino por el poder del amor. Que esa sea la gran diferencia. Y ese, ese, es el nuevo liderazgo que necesitamos. Personas que viven de la conciencia y que ponen el poder en función del amor. Entonces, el tener más es para amar mejor. El saber más es para amar mejor. El que haya más personas aquí y más todavía es para que nos multipliquemos en el acto de vivir desde la conciencia. Pero pasa algo. Todos los días uno elige quién conduce mi vida. No es que definitivamente de una vez para siempre ojalá fuera así, uno pone a la conciencia como piloto en la vida. Es una tarea constante, constante de trabajar en mí para evitar que el ego se suba arriba del auto. cuando dije todo esto Sebastián y Florencia me entendieron y esta fue la clave para empezar a partir de ahí entender más a fondo cómo es una persona que vive desde el ego o que vive desde la conciencia. cuáles son cuáles son las actitudes propias de una persona que vive de una manera o de la otra y por eso aunque lo dibuje y no lo puedan ver no importa quiero que lo vayan escuchando mientras lo hago para que lo vayamos fijando. Miren esto vamos a mirar ahora atentamente más en profundidad cómo sería una persona que maneja su vida desde el ego si yo hago un triángulo en el cual coloco las tres áreas de la conciencia pensar sentir y actuar la mente el corazón y la voluntad cuáles serían las tres actitudes propias de una persona que vive desde el ego cuando uno vive desde el ego lo primero lo primero que ocurre es que la persona vive reaccionando y el reaccionar es típico de una persona instalada en el ego la persona que vive desde el ego reacciona siempre contra cualquier situación o persona o lo que fuera que me resulta adverso a lo que yo quiero cuando algo no es como yo quiero reacciono y justamente el área de la sensibilidad cuando la persona vive desde el ego vive siempre desde lo emocional y la emocionalidad el estado emocional es propio de la persona que vive desde el ego y la persona vive reaccionando emocionalmente y cuando reacciona emocionalmente lo hace siempre de tres maneras así que todos los que me escuchan cada uno especialmente mírense a sí mismo para que nos veamos todos toda persona que reacciona desde el ego utiliza siempre tres actitudes que yo lo llamo la triple A la persona desde el ego y vive en el oleaje emocional en el oleaje emocional cuando algo le resulta adverso lo primero que hace es se enoja y es la agresión la persona agrede y se enoja contra aquel o aquello que no hace o es como yo querría la agresión es la primera reacción típica de la persona que vive desde el ego la segunda actitud que normalmente tiene la persona que está en el ego y que vive mirando a los otros tratando de no perder y cuidándose es que cuando las cosas no son como quiere lo que viene es la angustia la angustia o la tristeza es la segunda actitud normal de la persona que vive reaccionando y la tercera actitud que suele uno tener cuando está instalado en el ego es que además de la agresión y la angustia yo le llamo la ausencia y es lo que la persona lo que sentimos de ganas de irnos del lugar de dejar el lugar e irnos a otro lado agresión angustia y ausencia son las tres actitudes de la persona instalada en el ego y atención se van entrelazando entre ellas me enojo me pongo a llorar y me quiero ir las tres cosas al mismo tiempo y después vuelvo me enojo y vuelvo a llorar esto es típico en el modo de vivir reactivamente desde lo emocional y esto es una persona que está instalada en el ego que solamente ve la vida desde lo que le conforma o no le conforma y ahora les voy a decir algo muy importante el camino a llegar a los pines más altos depende de que los que estamos aquí presentes no perdamos tanto tiempo y energía en peleas emocionales caseras de enojos angustias y ganas de irnos porque en la medida en que yo estoy atrapado emocionalmente en todo eso dejo de poner la energía y el corazón en donde tengo que ponerlos entonces cada uno piense a sí mismo cuántas veces tiempo y energía se me va en discusiones en llantos en peleas en ganas de irme a veces irme y volver todas esas sensaciones que en el fondo lo que hacen es sacarme del poco donde tengo que estar señoras y señores ese es el trabajo de un líder en esta corporación trabajar sobre su propia emocionalidad y en ese trabajo atención que bueno sería a los que son demasiado emocionales que se levanten a la mañana y se pongan una banderita ahí en la solapa de la camisa o del saco que se coloque una banderita y la banderita ustedes vieron cuando uno va a lugares de mar que aparecen banderas que son cuando es roja es prohibido entrar al mar y cuando es celeste es mar tranquilo que bueno que uno se levantara a la mañana y se pusiera la banderita con el estado emocional que tiene para no ir andando por la vida lastimando emocionalmente a los demás y por lo menos que los demás se den cuenta como estoy emocionalmente para no sufrir si uno empezara a cuidar su propio estado emocional dañaría mucho menos a los demás por eso lo importante es que cada uno cuidemos no vivir desde lo emocional como la primera clave en el trabajo de salir del ego lo primero entonces es la reacción emocional la persona que vive desde el ego reacciona emocionalmente y en segundo lugar después de la reacción emocional sigue la actitud de juzgar a los otros y uno empieza a juzgar a los demás y empieza a emitir juicios a los demás calificándolos o clasificándolos entonces siempre pienso que el otro es malo que el otro no me quiere y emito juicios y me enojo o lloro emitiendo juicios a los otros porque no son como uno querría todos esos juicios que nacen de estados emocionales son siempre juicios subjetivos y son juicios donde siempre pongo afuera al culpable porque siempre pienso que los demás son los que no me permiten estar bien a mí por eso entonces la persona que vive desde el ego reacciona emite juicios y finalmente empieza a querer controlar a los otros y busca ganar la persona que vive desde el ego no escucha quiere imponer su voluntad entonces todo lo que estoy diciendo hacia nuestra vida diaria personal en la medida en que yo no reaccione ni juzgue ni quiera ganar y controlar a los otros en la medida en que yo salga de esta actitud voy a vivir una vida mejor y si yo entiendo que como dice la misión la visión de la familia fundadora de este negocio lo importante lo importante es ayudar a las personas a vivir una vida mejor yo tengo que empezar a comprometerme conmigo a vivir yo una vida mejor esa es la clave principal gracias entonces te pregunto si vivís reaccionando siempre juzgando a los otros porque te molestan y queriéndote imponer por ese camino a la larga tu vida va a ser una lucha constante y normalmente la persona que vive así normalmente la persona que vive desde el ego va a tener tres actitudes que se van a manifestar hacia afuera y yo le llamo la triple I la persona vive con un estado de inconformidad permanente nada le cae bien siempre está inconforme siempre le falta algo y a la inconformidad le sigue la insatisfacción entonces siempre tiene cara de indigestión siempre tiene cara de indigestión siempre siempre la vida no es como querría y siempre quiere estar donde no está ser lo que no es y tener lo que no tiene siempre falta algo la persona la persona que vive desde el ego está siempre inconforme insatisfecha y tiene un estado de individualismo total siempre está mirando desde ella a los demás si los otros son como yo quiero o no son como yo quiero y me estoy cuidando de los otros y estoy tratando de que el otro no me gane siempre estoy mirando a los demás de acuerdo a lo que a mí me interesa de modo que la inconformidad la insatisfacción y el individualismo son el modo en que se manifiesta una persona viviendo desde el ego con esas personas es muy difícil hacer un negocio o convivir porque la persona que vive así siempre siempre le cuesta disfrutar la vida y siempre tiene motivos para estar mal entonces ¿cómo sería una actitud totalmente distinta a esta? ¿cómo sería vivir desde la conciencia? y ahora lo que voy a decir si vivir desde la conciencia no tiene nada que ver con esto solo podemos vivir la visión de los fundadores si elegimos esta actitud vivir no desde el ego sino desde la conciencia ¿y cómo sería vivir desde la conciencia? mi vida personal familiar y la actividad que yo hago ¿cómo sería vivir así? lo primero de todo lo primero de todo de una persona que vive desde la conciencia la primera actitud es aceptar lo primero que una persona hace cuando vive desde la conciencia es aceptar la realidad y aceptar la realidad es entender que lo que me está ocurriendo es lo que me tiene que ocurrir para mi propia evolución es observar la vida no si está de acuerdo con lo que quiero o no es entender que la vida pone delante mío las situaciones necesarias para mi propia evolución como que de alguna manera yo convoco las situaciones para que aprenda a dar la mejor respuesta posible lamentablemente la palabra aceptación está mal entendida y la asociamos a resignación la resignación es un punto de llegada la persona que está resignada es la que dice es lo que me tocó me la tengo que aguantar es así en cambio la persona que acepta algo es la persona que entiende que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir y lo que tiene que ocurrir es para que yo dé la mejor respuesta porque la aceptación lo que me pide no es reaccionar sino responder y uno responde desde el corazón desde acá yo acepto la realidad y busco encontrar la mejor respuesta posible entonces las dificultades ya no son un obstáculo en la vida las dificultades pasan a ser parte de la vida y entiendo que a través de ellas se me está invitando a dar una respuesta mejor entonces no me enojo con la realidad no me enojo por las cosas que no sean como yo quiero entiendo que lo que tengo que hacer es dar una respuesta mejor a la que di antes y así vamos avanzando a la plenitud no reaccionando sino respondiendo y cuando uno aprende a buscar la mejor manera de responder no está pensando en lo que pasa afuera sino en la calidad de respuesta que tengo que dar la persona que aprende a aceptar la vida entendiendo que a través de lo que suceda voy a aprender y cuando aprendo a dar la mejor respuesta entonces yo no busco controlar yo no busco ganar lo que voy a tratar de hacer es que a través de acciones concretas yo vaya creando mi vida yo voy creando mi vida a partir de las respuestas que voy dando yo soy el escultor y la escultura yo soy el que va logrando o no alcanzar la mejor versión de mi el afuera es un escenario y en ese escenario no tiene sentido de que me queje porque no coincida con lo que me gusta lo importante es la respuesta que tengo que dar en cada momento entonces uno cuando piensa de esta manera hay un pensamiento que me encanta y dice así los que puedan anotarlo anótenlo dice así el secreto no es correr detrás de las mariposas el secreto no es correr detrás de las mariposas es cuidar del jardín para que ellas vengan hacia ti será que tenemos que preocuparnos de nosotros de nuestro jardín interior para que atraigamos lo que queremos que llegue a nuestra vida será que cuidar mi jardín es elegir vivir desde la conciencia la persona que vive desde la conciencia dice esta frase les pido a todos por favor que la compartamos la persona que vive desde la conciencia dice esta frase el otro hace no me hace el otro hace no me hace cuando estoy viviendo desde la conciencia lo que haga o no el otro es un problema del otro no me engancho no me engancho no reacciono aprendo a darme cuenta que tengo que dar la mejor respuesta posible el otro no me hace el otro no me está gritando está hormonalmente alterado no me está gritando ¿me entienden? el otro está medio loquito ¿qué vamos a hacerle? ¿me entienden? el otro no me hace está así está alteradito ¿qué tengo que hacer? míralo con compasión y vas a ver cuando lo mirás con compasión se le derrite todo ese estado el otro hace no me hace por lo tanto no me engancho y cuando lo veo mal gritando enojado o criticando o juzgando pienso pienso adentro mío está atrapado por su ego está atrapado por su ego no lo juzgo no lo juzgo no lo condeno simplemente veo y observo que el ego lo está tomando pero entonces yo al no engancharme al no engancharme insisto me doy cuenta que esa situación está pidiendo de mí una respuesta cualitativamente mejor de modo que la vida es un gran juego de uno con uno mismo lo que pasa afuera es accidental lo que es esencial es cómo respondemos la calidad de nuestra respuesta y cualquiera de ustedes puede pensar sobre todo las personas que vienen por primera vez esto que tiene que ver con vender productos que tiene que ver con armar organizaciones lucrativas señoras y señores los que vienen por primera vez este es el corazón del negocio esta es la clave de esta organización esta es la clave repito hace nueve años que recorro América y es una bendición es una bendición decirles a los que llegan por primera vez esto es el espíritu que mueve a las personas que quieren que esto crezca bien para la vida de las personas mejores y pasa algo cuando uno elige esto lo lleva a todos los órdenes de la vida porque enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos y por eso lo contagiamos en nuestras casas con nuestra familia con nuestros amigos a ellos a ellos contagiamos los valores y los principios que vamos aprendiendo en el camino en el camino al pin de diamante pero es un camino lo importante es que cualquiera de los presentes hoy hay algunos diamantes que van a ser reconocidos que tengo un especial afecto y amor algunos de los que van a ser reconocidos que los conozco más pero lo que digo vale para todos y para ustedes también cuando estén aquí cuando alguno de ustedes llega a diamante y se ponga aquí no me cuente cuantas cosas materiales ahora puede tener no me cuente la libertad de tiempo que tiene para hacer lo que sea porque tiene la posibilidad de dedicarse a otras cosas no me cuenten eso ojalá que me cuenten lo mejor persona que son en el camino a llegar a diamantes eso es lo que necesito que nos escuchemos que nos escuchemos que en el camino a llegar a diamantes tuve que dejar de lado cosas que me hacían mal resigné cosas que no eran para bien y me focalicé en cosas que eran mi bien una vez escuchaba a unos diamantes que contaban los dos médicos ahora podemos realmente dedicar tiempo a las personas sin cobrar nada ayudándolas acompañándolas como lo económico no es un tema que ahora dejaba de ser tan importante ahora puedo dar mi tiempo a poner en servicio toda mi profesión y contaban y contaban casos de como hacían eso con chicos con gente necesitada y demás que llegar a diamantes nos permita repito repito tener el tiempo para que lo mejor de nosotros salga y hagamos mucho mejor y bien a los demás eso es lo que deseo para todos los presentes ¿me entiendes? cuando uno vive desde el ego desde la mente toma decisiones la mente juzga y busca controlar cuando uno vive desde la conciencia el que responde es el corazón y la respuesta del corazón es buscar la acción más adecuada para el bien porque lo guía el amor entonces la diferencia de la persona que vive desde la conciencia es que vive desde el corazón de acá de acá de aquí y cuando tiene que buscar la respuesta la pregunta es para cualquiera de nosotros Roberto ¿cómo sé que esa es la respuesta del corazón y no es una fantasía mía o unas ganas mías ¿dónde tengo la clave para saber que la respuesta que me da el corazón es la correcta para ese momento de mi vida? tomen nota porque este es el secreto para saber que la respuesta viene de tu corazón en serio siempre siempre tiene que tener tres P así lo recuerda toda vez que tenga que responder ante la vida y le pregunte al corazón que es la respuesta mejor siempre esa respuesta si es del corazón legítimamente tiene tres actitudes la primera es paz la primera es paz por eso esa frase es tan hermosa ¿no? bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios en cada momento que te toque de la familia de la empresa en cada momento cuando vayas a dar una respuesta si no es con paz si no tiene paz por favor no hables no digas nada y no hagas nada porque sin paz no se construye se destruye y por ganarle al otro por tratar de imponerme a los demás si yo pierdo la paz yo pierdo yo pierdo mi ego me gana por eso toda persona que vive de la conciencia antes de hablar lo piensa diez veces porque si lo que yo voy a decir es constructivo y lo dice desde un corazón en paz vale la pena que hable si no callate la boca no hables no hables recuerden a Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos cuando habla de palabras impecables palabras impecables las palabras impecables son palabras de paz para que me entiendan simplemente cuando una mamá observa que su hijo hizo algo inadecuado puede hacer dos cosas o corregirlo o castigarlo cuando ella no está en paz y está enojada por lo que pasó o tiene angustia por lo que hizo el chico lo va a castigar pero cuando ella está en paz y entiende que su hijo necesita un límite y lo quiere ayudar lo va a corregir una cosa es corregir y otra es castigar el que castiga está sacando su emocionalidad negativa afuera el que corrige tiene un corazón en paz y busca lo mejor ¿ven la diferencia? entonces acá pasa lo mismo toda respuesta que sea desde la paz la segunda actitud propia de una persona que vive desde la conciencia y que tiene que buscar la respuesta del corazón si quiere saber si es legítima esa respuesta siempre la respuesta del corazón es de perdón el corazón espontáneamente perdona en realidad ni siquiera se lo plantea entiende que el otro está alterado como le decía está todo bien tiene compasión por el otro no está enojado y tiene que perdonarlo porque realmente no hay nada que perdonar el otro se está fallando a sí mismo pero van a ver que la persona que realmente tiene el corazón realmente cuando escucha su corazón y uno responde desde ahí no hay juicio hay perdón está todo bien si estás haciendo algo mal al que te haces mal es a vos me duele en todo caso el mal que te haces no tengo nada que perdonarte vos tenés que perdonarte recordemos siempre esto la lealtad es con los otros y el compromiso es con uno cuando alguien fue desleal con otro primero falló al compromiso consigo mismo y por eso entonces el dolor no tiene que ser por lo que el otro me hizo sino por lo que el otro se hizo de ahí viene mi dolor por lo que el otro se hizo a sí mismo entonces lo que tengo en el corazón es perdón decirle adelante aprende la lección y levantate yo no tengo nada que perdonarte vos tenés que perdonarte la paz y el perdón son las actitudes de las respuestas del corazón y la tercera actitud no es ausencia es presencia y la persona que responde desde el corazón se involucra se mete no se quiere ir no se quiere escapar quiere estar para ayudar para acompañar y para corregir por eso una persona que vive desde la conciencia entiende que cualquier situación que se presenta él o ella tiene que estar ahí para tratar de poner lo mejor de sí mismo para tratar de poner lo mejor de sí mismo y entonces si esa persona que vive respondiendo desde el corazón con una actitud de paz de perdón y de presencia insisto no quiere ganar lo que quiere es crear un mundo mejor quiere crear una vida mejor para él y para los que lo rodean esa persona va a construir este negocio exquisitamente porque incluso cuando llega la adversidad atención por favor cuando llega la adversidad cuando mi sueño de llegar se me hace más largo cuando la meta que me propongo me cuesta alcanzarla no pienso que la vida o Dios me está castigando o que soy un inútil no, no pienso eso cuando estoy desde la conciencia pienso así miren cuando la adversidad o la meta se me va prolongando más allá no me juzgo ni juzgo al negocio a la vida a lo que sea no juzgo pienso adentro mío esto que me está ocurriendo es para que cuando llegue a diamante el proceso que voy viviendo me haga hacer a mí un diamante entonces está todo bien está todo bien está todo bien y pienso esto también será que no estoy todavía capacitado para cuando llegue será que todavía tengo que trabajar en mí para llegar a lo que quiero llegar y que la vida me posterga las cosas para que las valore mejor nosotros como padres cuando tenemos a nuestros hijos y quieren algo nosotros sabemos que como padres se lo querríamos dar inmediatamente y sabemos muy bien que así no se educa si un chico quiere algo y se lo doy inmediatamente no lo valora no lo valora en cambio si yo le digo que para tener lo que quiero darle va a tener que hacer un esfuerzo trabajar luchar por eso el día que lo tiene el día que lo tiene lo va a valorar más será que la vida hace con eso eso con nosotros será que la vida nos posterga la llegada para que valoremos cuando llegamos con todo el corazón para que cuando lleguemos nos demos cuenta de todo lo que significó el esfuerzo y la dedicación sostenida en eso entonces no te angusties si el camino es más largo no te angusties pensando en que te faltan conocimientos o capacidades solo pensá en trabajar intensamente en ti buscar personas que te acompañen para que te ayuden a discernir mejor las cosas y vas a ver algo de nuevo lo de siempre uno cuando vive desde la conciencia es un imán un imán atraemos atraemos la persona egoísta uno se da cuenta enseguida y la persona egoísta uno huye de esas personas porque sabe que en algún momento te van a usar pero de las personas que viven de la conciencia vos sabés que los inspira el bien y que quieren tu bien a estas personas se le acercan siempre muchas otras por eso el secreto para hacer este negocio recordalo siempre gana más el que sirve mejor gana más el que sirve mejor la persona que vive desde la conciencia quiere servir mejor la persona que vive desde el ego quiere ganar mejor y cuando uno quiere servir mejor en un negocio como este donde también hay metas cuantitativas que tiene que tener eso viene por añadidura viene por añadidura cumplí tu misión en la vida cumplí tu misión en la vida viví cada día con el corazón bien puesto en eso y vas a atraer a muchas personas las atraes y lo increíble es que hace cuatro años atrás el 18 de julio del año 2009 algunos de los que seguramente recuerdan esa fecha justo antes de una libre empresa tuve un ataque al corazón justo previo a eso los que estaban en aquel momento se acuerdan y en ese momento justo previo a entrar aquí tuve ese problema en el corazón en ese momento no podía creer que me estuviera que me estuviera pasando eso y me di cuenta entre tantas cosas de que no no estamos vacunados contra el ego de que muchas veces creemos que ya llegamos no se llega a ningún lado no llegamos nunca a nada siempre seguimos tallándonos para ser diamantes y en aquel momento me di cuenta que me había caído que esa situación me había llegado que de alguna manera yo la había convocado porque en ese momento lamentablemente había dejado de disfrutar lo que hacía por tratar por tratar de responder a requerimientos de los demás no había dejado había dejado de disfrutar y me había acostumbrado a que tenía que hacer las cosas así sin disfrutar y en los vínculos afectivos nuestros yo les pido un favor por lo que viví se los comparto cuando alguien no esté disfrutando levante la mano y diga no estoy disfrutando porque cuando uno no está disfrutando y se acostumbra a no disfrutar en los vínculos que tiene uno empieza a enfermarse cuando se acaba el sentimiento aparece el acostumbramiento y cuando se acaba el acostumbramiento aparece el resentimiento en los vínculos cuando no disfrutamos y cuando sostenemos el no disfrutar empezamos a resentirnos en la vida y nuestro cuerpo que se da cuenta nos llama la atención enfermándose por eso de todo corazón el secreto de una persona feliz de una familia feliz de un negocio feliz es que lo que hagamos hagámoslo disfrutándolo de todo de todo corazón eso es lo que más deseo para todos este es el mensaje que me debía darles a ustedes cuando mañana vuelva a compartir otro momento voy a hablar de ese tema del disfrutar la vida tu sonrisa tu sonrisa es de la que se alimentan tus hijos tu sonrisa es la que hace posible que personas se acerquen a este negocio tus ganas de vivir son las cosas que hacen posible que todo se multiplique vos sos un imán si viviendo desde la conciencia disfrutando la vida y poniendo sonrisa en tu vida vos sos el mejor atractivo para que otras personas te sigan no es lo que digas sino lo que sos no es lo que digas es lo que sos lo que acerca a los demás y por eso les he compartido esto porque esto una santa decía que se llega al cielo de dos maneras o no cayéndose nunca o levantándose siempre yo estoy del lado de los segundos no sé cómo andan ustedes pero en realidad sinceramente no me importa cuántas veces te caíste me importa cómo te levantaste ese es el secreto ese es el secreto y para ser un diamante para ser un diamante y para llegar al pin de diamante te vas a caer te vas a caer no te preocupes cuando te caigas lo único que tenés que hacer es buscar la mano de alguien y pedir ayuda y levantate y cuando llegues al pin de diamante o cuando sientas que estás llegando diamante vas a agradecer las caídas vas a agradecer las caídas porque en ellas te hiciste humilde porque en ellas te hiciste humilde y porque las personas que te quieren van a poder contar contigo porque cuando se caigan vos vas a poder acompañarlas que en esta familia esto sea así para todos quiero cerrar contándoles un pequeño cuento les pido que tomen aire del corazón que estas palabras cierren este encuentro y para que vean como se ve la vida cuando se ve desde la conciencia que este cuento nos refleje eso ¿si? había una vez un grupo de estudiantes de geografía que estudiaban las siete maravillas del mundo al término de la clase se les pidió que hicieran una lista de las que ellos consideraban las siete maravillas del mundo en el día de hoy a pesar de algunos desacuerdos la mayoría votó por lo siguiente las pirámides de Egipto el Taj Mahal de la India el Gran Cañón de Arizona la Muralla China el Empire State de Nueva York la Basílica de San Pedro de Roma y mientras votaban el maestro notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista así que le preguntó si tenía algún problema para hacer su elección y la joven tímidamente respondió si un poco no puedo decidirme pues son tantas las maravillas y el maestro le dijo bueno dinos lo que has escrito tal vez podamos ayudarte yo creo que las siete maravillas más importantes de este mundo son poder tocar poder saborear poder ver poder escuchar poder sentir poder reír poder amar y al terminar de leerlas todos los presentes se quedaron en un absoluto silencio y nadie supo qué contestar siempre nos vamos a sorprender por las maravillas arquitectónicas que hizo el hombre a través de los siglos y a veces no le damos la importancia merecida a la maravilla de lo que somos y está tan cerca nuestro la maravilla de lo que somos y está tan cerca nuestro las cosas las cosas no son como las vemos las vemos como somos las cosas no son como las vemos las vemos como somos si sos una persona egoísta siempre vas a pensar cuánto voy a ganar si sos una persona de amor que vive en la conciencia la pregunta va a ser siempre cuánto bien puedo hacer cuánto bien puedo hacer entonces en honor a los fundadores de esta corporación en honor a los amigos y amigas que seguramente hicieron posible que estés aquí en honor a ellos en honor a tu propia conciencia que cada día que cada día cada día no faltemos al compromiso no faltemos al compromiso con ser diamantes que así sea de todo corazón gracias 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 muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias bueno a disponer el corazón gracias muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias bueno vamos a entrar en nosotros vamos a entrar en nosotros lo que más deseo es que este tiempo que compartamos lo que pueda yo transmitirles lo podamos llevar muy adentro nuestro y lo podamos retransmitir así que les pido con ese cariño que nos une que tomen aire que entremos dentro y que escuchen con la mayor atención posible muchísimas gracias de corazón si gracias ayer les compartí una reflexión donde partiendo de ese diálogo con mis hijos les hablaba de una persona que vive desde la conciencia o vive desde el ego ayer expliqué claramente que todo lo que pueda decirles de temas que tienen que ver con el desarrollo personal se basan en lo que les dije uno decide la vida y por favor sepan que uno no decide para siempre es una tarea diaria de saber quien quien está decidiendo lo que digo o lo que hago ahora ahora eso no es un tema teórico es una decisión constante y yo tengo tengo que estar alerta para saber dónde desde dónde estoy haciendo lo que hago o desde dónde estoy diciendo lo que digo si estoy reaccionando o estoy respondiendo si estoy reaccionando desde mi ego herido o estoy respondiendo desde mi conciencia que quiere lo mejor pero por favor esto es de todos los días es de cada momento en la familia en la actividad que hacemos con las personas que convivimos es ahí donde se decide entonces el compromiso que es con uno mismo depende de que yo esté alerta y tome aire y me pregunte desde dónde estoy diciendo lo que digo y esto requiere un trabajo de ir hacia adentro y cuando tengo que explicar esto a jóvenes de qué es esto de ir hacia adentro qué es la introspección qué es el trabajo interior siempre doy este ejemplo que me van a entender el trabajo de ir al interior para estar alerta es lo mismo que cuando éramos chicos nosotros nos tirábamos a una pileta y queríamos tocar el fondo cuando uno quiere tocar el fondo de la pileta lo primero que siente es la presión en el oído y en la nariz uno siente que hay una presión hacia la superficie y cuando éramos chicos teníamos la pasión de tocar el fondo nos tiraban una moneda o una piedra y queríamos llegar lo mismo pasa en la vida nuestra la decisión de ir al fondo nuestro siempre siempre conlleva una presión que nos tira a la superficialidad en el viaje al interior siempre hay una presión que me vuelve a la superficialidad para lograr el viaje a la intimidad a la profundidad yo tengo que vencer esa presión yo tengo que es una tarea de uno con uno yo tengo que lograr que no me asuste la presión y siga insistiendo recordemos lo que digo cuando estemos solos pregúntate en ese momento cuando estás solo en tu cuarto en tu tarea personal ahí ahí pregúntate ¿qué te pasa que no te sentás? ¿qué te pasa que no lees bien? ¿qué te pasa que fácilmente abrís la heladera empezás a caminar de aquí para allá apretás un botón de la computadora o del teléfono o lo que sea? ¿qué te pasa que en ese momento que es tu tiempo lo desaprovechas? por eso te pido que me entiendas que esto no es teoría es una actitud existencial entonces cuando estés en ese momento en la intimidad contigo date cuenta si el ego te tira a la superficie o si vos aceptás el viaje de la conciencia a tu interior la repercusión de eso es tremenda cuando uno decide viajar manejando la vida con la conciencia escriban esto con todo corazón esta frase que digo es la clave de la vida atención dime cómo haces lo que haces y te diré quién eres dime cómo haces lo que haces y te diré quién eres no me digas no me digas lo que haces a mí lo que me interesa es tu profundidad tu calidad tu dedicación tu amor eso eso hace que lo que hagas te lleve a la mejor versión tuya te lleve a la plenitud personal no es lo que hacemos sino cómo hacemos lo que hacemos no es que estés en este negocio lo importante es cómo haces este negocio ese es el secreto pero me tenés que entender bien que cuando digo cómo haces este negocio no es que estoy pensando en cómo lo haces bien para ganar sino cómo lo haces con la calidad y la profundidad que lo haces para que tu vida sea mejor y contagies a otros a que compartan lo mismo que vos esa es la diferencia que el cómo está orientado a la excelencia el cómo está orientado a la excelencia muchas personas que hoy están aquí por primera vez todos los que conocemos esta actividad sabemos que al comienzo uno llega por necesidad necesidad económica necesidad de salir de situaciones que son incómodas y uno está eligiendo esto porque siente que quiere salir de necesidades ahora a los que me están escuchando que llegan por primera vez quiero que sepan que al principio el motor es la necesidad es salir de una necesidad pero lo que hace que llegues a avanzar y avanzar lo que hace que te va a llevar a lo mejor que puedas dar sí o sí es la excelencia el deseo y el anhelo de excelencia eso es lo que te va a mantener aquí cuando te des cuenta que ya el escenario que es la actividad pasa a ser eso un escenario y lo que importa es que haciendo lo que hacemos crecemos como personas cuando uno se da cuenta que empieza ahora a elegir la excelencia en la manera de servir en la manera de atender al otro de mirar a los demás se da cuenta que pasa algo mágico que uno empieza a atraer empieza a atraer a muchas personas y las atrae no porque quiera conquistarlas sino porque siente el placer de que el otro puede tener una vida mejor y esa sensación de ver que le podemos ofrecer a alguien algo mejor nos produce una sensación interna que uno siente que está cumpliendo su misión en la vida y eso es una paz enorme de República Dominicana un querido amigo Ernesto Ernesto Espinosa y Gertrude su esposa me enseñó una frase que se las quiero compartir él me dijo una frase que me encantó estábamos en la pileta nadando fíjense el lugar menos espiritual que uno puede pensar él me dijo una frase me dice mira Roberto por encima de las nubes siempre brilla el sol si una oscuridad está tapando tu vida es que no te has elevado lo suficiente si una oscuridad está tapando en tu vida es que no te has elevado lo suficiente mi cariño a ellos y el pedido a ustedes si alguno de los presentes siente que en este momento de su vida hay alguna oscuridad personal familiar afectiva que me está atrapando lo que no debo hacer es enojarme ponerme víctima o querer irme las tres cosas que dije ayer lo que tengo que hacer es elevarme y elevarme es preguntarme en ese momento en esa situación repito lo que dije ayer cuál es la mejor respuesta que puedo dar en este momento de mi vida esa es la pregunta que uno tiene que hacerse y uno se eleva se eleva un chamán de Perú me dijo una vez caminando con él en la montaña contándole algo que me estaba pasando me dice Roberto por encima de las nubes nunca llueve como diciéndome si te estás lamentando llorando angustiando es que no te elevaste es que estás por debajo de las nubes entonces qué importante entender que lo que a una altura de la vida uno tiene que hacer es tirarse al fondo de la pileta que es ir al interior de uno mismo tratar de encontrar esa piedra o esa moneda que en definitiva saben que es conocerme mejor saber mis limitaciones saber mis capacidades mis capacidades para comprometerme y mis limitaciones para cambiarlas no tiene sentido que mire para afuera tiene mucho más sentido el viaje al interior y ahí entonces empezar a elevarme y preguntarme desde dónde estoy haciendo o diciendo lo que hago desde mi ego o desde mi conciencia y entonces recuerden este pensamiento corto que dice así las circunstancias no hacen a la persona las circunstancias no hacen a la persona ellas lo revelan las circunstancias no hacen a las personas ellas lo revelan qué significa significa que las circunstancias de la vida van a revelar si vos estás en el ego o en la conciencia las circunstancias de la vida no nos hacen a nosotros nosotros hacemos a las circunstancias y dependiendo de cómo seamos vamos a reaccionar o responder entonces las circunstancias revelan lo que sos si te peleaste con alguien o alguien se enojó con vos y vos reaccionás eso está revelando que estás en el ego simple simple y si vos no reaccionás aprendes a aceptar aprendes a buscar la respuesta en el corazón y tratas de ahí sacar una acción o una palabra que vaya en pro de lo mejor y del bien lograste superarte y ahí sí ahí la situación que sea revela tu decisión por vivir desde la conciencia esto es la clave de todo la clave de todo entonces ahora sí les pido toda la atención para que nos concentremos en dos cosas que son importantes yo ayer dije que la persona que se instala el ego tiene tres actitudes muy simples está siempre con un estado de inconformidad porque nunca está conforme con lo que tiene o lo que la vida le da que tenía además de inconformidad insatisfacción que siempre estaba sintiéndose mal por algo porque las cosas no coincidían con lo que él o ella quería y lo tercero individualismo la persona siempre está mirando a los demás por lo que le dicen o lo que le hacen eso dije ayer la triple I ahora quiero detenerme bien en que entendamos cuáles son las tres actitudes que se muestran cuando una persona vive desde la conciencia y para eso voy a decirlo con el lenguaje de nuestros ancestros aquí en América pero también en Oriente en todas las culturas de la tierra existe un anhelo no nosotros en la cristiandad hablamos de la santidad los pueblos antiguos hablaban del guerrero de la luz del guerrero de la luz esto era como una aspiración ética ética guerrero de la luz y la palabra G es la que quiero que guarden en la tradición cristiana usamos la palabra grandeza de espíritu como es una persona con grandeza de espíritu como es una persona que es un guerrero de la luz esto que digo hoy guárdenlo y multipliquémoslo para ellos la persona que es guerrero de la luz no está luchando hacia afuera justamente la tarea del guerrero de la luz es trabajar consigo mismo para ir cambiando lo que tengo que cambiar para ir afirmando lo mejor de mí pero para cambiar lo que tengo que cambiar el guerrero de la luz trabaja con el ego para lograr que mi ego esté de copiloto no de piloto de copiloto cuando el ego está de copiloto es una buena ayuda porque el ego busca siempre cuidarnos protegernos está con una actitud siempre de buscar su beneficio entonces la conciencia de vez en cuando escucha al ego porque lo tenemos de copiloto y que significa eso que muchas veces la persona necesita tener esa voz del ego que me ayuda a no ser ingenuo no pensar que todo el mundo piensa como yo o tiene las buenas los valores que yo tengo el ego me advierte pero cuando el ego está de copiloto solo me da advertencias para manejarme en esta tercera dimensión pero la que decide es la conciencia y cuando decide la conciencia y yo trabajo en mi para decidir lo que digo y lo que hago desde la conciencia entonces yo aspiro a ser un guerrero de la luz y entonces les pido atención cuáles son los tres pilares de la persona que es guerrero de la luz o que tiene grandeza de espíritu justamente 3G para que no nos olvidemos por favor mente corazón y voluntad mente corazón y voluntad pensar sentir y actuar la actitud básica de un guerrero de la luz es la gratitud la gratitud es lo primero de una persona que vive desde la conciencia la gratitud no es un acto es una actitud existencial soy agradecido o no soy agradecido la gratitud es una actitud que desde que me levanto hasta que me acuesto va marcando mi vida y uno da gracias por mil razones e incluso ese agradecimiento a veces no lo dirijo a alguien es al solo hecho de existir entonces te pregunto a cada uno dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir yo les pido que conmigo observen la vida de uno cada uno la suya cuando uno encuentra a una persona que tiene el gracias fácil que es agradecida constantemente observa su vida observa su vida fíjate la persona que es agradecida miren bien el ritual de todas las tradiciones del planeta de todas las culturas de la tierra el ritual el ritual que está en todas ellas y es el ritual más importante es el ritual de agradecimiento todas las culturas tienen ese ritual fundamental en la tradición cristiana hay un ritual de agradecimiento que se llama la misa pero el nombre verdadero es eucaristía que significa acción de gracias será que todos los pueblos tienen que hacer una liturgia de agradecimiento como expresión de que uno es agradecido en la vida si alguno de los presentes profesa una creencia una religión cuidado con asistir a una liturgia de agradecimiento pero no seas vos una persona agradecida en la vida uno tiene que hacer una liturgia cuando uno vive agradecido en la existencia y te pregunto cuando te levantas a la mañana los primeros minutos de la mañana más los primeros tres minutos de la mañana y tus últimos tres minutos del día te pregunto y te invito si podés decir gracias cuando te levantas y gracias cuando te acostas vas a ver que todo tu ser vive y vibra de otra manera si alguno que me está escuchando me piensa piensa y con esto que tiene que ver con el negocio acuérdense por favor por favor cuando no instalas la gratitud en tu vida instalas la queja cuando no instalas la gratitud instalas la queja lamentablemente es así o sos agradecido o sos un quejoso de miércoles ¿me entienden? es así es así o es una cosa o es la otra ¿me entienden? no hay alternativa o me quejo o agradezco y uno decide ser un quejoso de o uno decide ser un agradecido constante es una decisión personal y la persona que vive desde el ego siempre se queja de lo que le falta de lo que no le dan de lo que de lo que los demás le hicieron etcétera 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 en cambio cuando uno vive desde la conciencia siempre tiene un motivo para agradecer porque cuando uno vive desde la conciencia entiende que la vida es un don y el presente es un presente el presente es un regalo que tengo que agradecer todos los días de mi vida ¿me entienden? lo que me encanta es que la medicina la medicina y la ciencia que estudia el comportamiento humano y la neurología el comportamiento de nuestra mente todos se dan cuenta que la gratitud es una es un nuevo paradigma en la vida uno cuando elige la gratitud sea lo que sea tenga lo que tenga es agradecido tiene esta actitud de disfrutar lo que tiene y no quejarse de lo que le falta ¿me entienden? y cuando uno empieza a ser así puede comerse un plato de fideos con manteca o una paella de camarones pero cualquiera cosa lo disfruta lo disfruta no está comiendo los fideos pensando en la paella o comiendo la paella pensando en algo mejor está disfrutando lo que tiene yo te pido una cosa en el nivel que tengas del negocio en el nivel que tengas agradece donde estás no estés ansioso y con expectativa por lo que viene agradece donde estás si vos estás siendo agradecido por donde estás las personas se acercan a vos si te quejas si te quejas por lo que falta las personas se te alejan la gratitud entonces es el primer pilar que tiene que estar en mi mente desde que me levanto hasta que me acuesto y recuerden algo a ver seamos honestos cuando estás enamorado le decís gracias todo el día a la persona que está a tu lado cuando estás enamorado siempre le decís gracias ya cuando te dejaste de estar enamorado ya no le decís tanto gracias y ese es un peligro ¿me entienden? entonces pregúntate cómo está tu matrimonio si todos los días le decís gracias a ella o a él es que está fenómeno ¿me entienden? está fenómeno la segunda clave de la persona que vive desde la conciencia es que además de la gratitud en el corazón en el corazón la persona realmente vive con una actitud de gozo y de alegría cuando uno es agradecido normalmente le sigue a eso una sonrisa le sigue a eso una actitud de alegría porque todo está bien si tengo poco tengo que ser feliz con poco y si tengo mucho tengo que ser feliz con mucho punto punto no me sirve quejarme de lo que me falta ni mirar al lado entonces atención por favor cuando les conté ayer algunas cosas no elijamos no disfrutar no sea una elección en la vida acostumbrarnos a no disfrutar puede ser que algún momento cuando la vida te toma examen puede ser que en algún momento perdiste las ganas de disfrutar perdiste la alegría puede ser puede ser pero no que no te gane que no te gane tenemos que defender la alegría como un tesoro nadie te tiene que quitar la sonrisa si cualquier persona te quita la sonrisa es que no tenés autoridad sobre vos mismo y le estás dando el poder al otro que te quite la sonrisa y nuestros hijos se alimentan de nuestra sonrisa y las personas que viven con nosotros se alimentan de nuestra sonrisa sonreír sonreír no es un adorno en la vida es la mejor oración de alabanza que le damos a nuestro creador tu sonrisa tu sonrisa es la mejor oración de alabanza los que somos papás los que somos papás que cosa más linda que es ver a tu hijo y a tu hija sonreír que cosa más linda ¿por qué? ¿por qué no pensar que ese Padre del Cielo con nosotros no siente lo mismo? que lo que mejor podemos hacer para honrar el don de la vida es sostener nuestra sonrisa como una actitud fundamental en nuestra vida que lindo que así sea no la sonrisa impostada de la careta para tratar de quedar bien o para ganar algo no, 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 no no hablo de la risa hablo de la sonrisa la personalidad se ríe el alma sonríe el espíritu sonríe como un niño como un niño una persona que es un guerrero de la luz va a tener siempre su sonrisa a flor de piel porque siempre tiene motivos para agradecer y porque está enamorado de la vida por eso mantiene su sonrisa y no quiere que nadie me la quite ¿me entienden? qué lindo que en este negocio qué lindo que en este negocio que es un negocio al fin es un negocio pero qué lindo es que por estar aquí sea cada vez más agradecido y tenga la sonrisa como una actitud constante que yo llegue a casa o que esté en casa haciendo lo que hago y no pierda la sonrisa ¿me entienden? eso es la clave la gratitud el gozo el gozo que viene del corazón la alegría interior la sonrisa del alma y lo tercero el tercer pilar de un guerrero de la luz el tercer pilar en todas las culturas del planeta el tercer pilar es la generosidad la generosidad y entonces sí la generosidad es una actitud concreta el amor es un sentimiento interior pero la generosidad es concreta generosidad es decir en qué te puedo servir qué necesitas de mí la generosidad es que postergo mi tiempo para mí cuando veo que alguien necesita mi tiempo para ayudarlo la generosidad es el piso sobre la que se construye una convivencia sana lo que digo lo digo no sólo para Colombia porque a ver si ustedes me entienden vayamos al interior de nuestras patrias al interior de mi Argentina al interior de Colombia o de República Dominicana o de Venezuela vayamos al interior cuál es el valor que uno respira cuando llega a sitios donde la naturaleza es lo común qué es lo que nos pasa normalmente cuando vamos allá lo que encontramos es una generosidad siempre a flor de piel la generosidad es un estandarte de nuestros pueblos del interior de nuestros pueblos en la ciudad uno empieza a aislarse y empieza a tener mezquindad se empieza a cuidar ya no le sale la generosidad cuando uno va al interior de nuestros pueblos vean que la generosidad brota la persona está atenta a servirte a darte lo que puede entonces ahora atención qué bueno entender que el guerrero de la luz la persona que va logrando conquistarse a sí misma para vivir en la luz esa persona es generosa con todo y con todos con todo y con todos entonces sí cuál va a ser lo que qué es lo que va a lograr que todo lo que estoy viendo ahora de personas se multiplique más que seamos personas agradecidas que tengamos una sonrisa que salga del corazón y que tengamos generosidad con nuestro tiempo y con nuestros bienes personales he ahí el secreto del crecimiento de todo lo que estoy viendo he ahí ahí está entonces te invito no solamente para que te vaya bien acá te invito que si estás aquí que no es casual nadie está por casualidad aquí estamos porque alguien nos invitó estamos porque un día vi algo que me gustó y quería acercarme estamos porque en mi necesidad alguien se fijó en mí y me invitó qué lindo es decir cuando llegamos a avanzar y avanzar en toda esta actividad qué lindo es recordar a esa persona que con generosidad te ofreció algo y te acompañó y te acompañó que el estandarte como repito de todos nosotros sean estas tres actitudes existenciales la gratitud es el perfume del amor la gratitud es el perfume del amor una persona agradecida es porque está amándose y amando la vida nuestra sonrisa como dije es nuestra mejor oración de alabanza y la generosidad la generosidad es el piso sobre el que se construye una verdadera familia una verdadera comunidad de trabajo una verdadera comunidad de negocios la generosidad es el piso donde allí uno puede estar bien plantado cuando no hay generosidad aparece la mezquindad cuando no hay gozo aparece la tristeza aparece el enojo y cuando no hay gratitud aparece la queja entonces si yo entendí esto bien si entendimos esto bien que quede claro que ser diamante tiene que ver con esto tiene que ver con esto y a todos a todos mis queridos amigos y amigas diamantes a todos mis queridos y queridas amigas y a los que han sido reconocidos aquí en este encuentro si quiero que anoten esto algunos me escucharon alguna vez pero a ellos especialmente a ellos especialmente les dedico esto que quiero decirles y ahora si a todos nosotros repito no por el pin sino por ser joyas de personas la clave es la siguiente un diamante un diamante que la palabra diamante en latín significa deo amantis Dios amando y por eso ser un diamante significa reconocerme a mí como una joya del creador ¿me entienden? eso es el fondo eso es el fondo ser una joya yo les contaba a los diamantes que en el tíbet en la tradición tibetana la religión se llama Bajra Yana Bajra Yana Bajra significa diamante y Yana vehículo todos tenemos que ser un vehículo de diamantes todos tenemos que tener una vida en la cual el diamante nuestro se expanda y por eso entonces para esta tradición es tan importante entender que un diamante como piedra preciosa tiene tres cosas que son las tres cosas que tenemos que tener todos nosotros en nuestro ser diamante empiezo por la primera lo propio de un diamante en la mente miren lo coloco en la mente es la transparencia lo que un diamante es frente a todas las demás joyas es la transparencia y la transparencia es lo opuesto a la apariencia y cuando uno quiere ser diamante todo lo que está dentro mío lo digo lo comparto y elijo ser transparente y no vivir en un mundo de apariencia la transparencia es poner afuera lo que tengo adentro en mi experiencia a veces buena y a veces no tan buena en la vida afectiva cuando tengo que pensar en que me arrepiento siempre digo por qué no dije lo que tenía que decir por qué no puse afuera lo que estaba sintiendo por miedo para que no haya problemas por los chicos por esto por lo otro el miedo siempre dice tapa y calla el amor siempre dice abre y habla abre y habla el amor te invita a ser transparente el miedo tapa y empiezan las apariencias cuando en un matrimonio empieza a desaparecer la transparencia empieza a aparecer la apariencia entonces digo las cosas para que no haya problemas entonces quedo bien con el otro entonces trato de no crear conflictos entonces trato de no meterme y lo que empieza en el ámbito de la familia se traslada también al ámbito del trabajo entonces digo lo políticamente correcto entonces para que no piensen mal entonces para lo que sea lo que sea y ya no soy transparente un diamante es transparente un diamante es transparente pero un detalle para no equivocarnos cuidado ser transparente no es decir lo que se me antoja de la manera agresiva para decir lo que tengo adentro uno cuando es así comete sincericidio que es un homicidio por sinceridad ¿me entienden? un sincericidio entonces cuidado que nadie crea que ser transparente es ir al mundo entero a decir lo que se me canta a quien sea eso no eso no porque de nuevo cuando estás actuando así es tu ego tu ego que está lanzando cosas para afuera para recriminar o quejarte o lo que sea o reclamar no cuando es tu conciencia la que habla nunca vas a decir nada ofensivo siempre vas a poner palabras que son palabras que puedan no gustarle al otro pero como nacen de tu corazón y nacen de tu conciencia vas a usar el momento el lugar y la forma para que le llegue al otro porque lo que te inspira es el amor te inspira la conciencia entonces nunca tenemos que dejar de ser transparentes el tema es que no sea desde el ego porque entonces si cometemos sincericidio que era claro eso también no es cierto la transparencia la otra cualidad del diamante es la pureza la pureza de esa joya y esa pureza tiene que ver con el corazón bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los limpios de corazón un diamante tiene pura su capacidad de amar no tiene dobles intenciones no está amando con las ganas de poseer al otro no tiene enferma su capacidad de amar es sano en su capacidad de amar su capacidad de amar es pura es limpia es transparente cuando dice te quiero no lo dice como una forma o para un beneficio lo dice porque lo siente y lo expresa desde el alma cuando una persona tiene pureza de corazón el otro se da cuenta cuando vos miras a los ojos de alguien y con todo respeto cuando uno mira a una dama yo como varón a una dama lo miro desde mi corazón y miro la mirada fija la persona no se siente cohibida porque desde donde nace la mirada es de un lugar de pureza el problema es cuando el hombre o la mujer miran desde la codicia desde las ganas desde el deseo desde lo instintivo y ahí lamentablemente ahí lamentablemente no hay pureza de corazón por eso cuando alguien se acerca al negocio ¿cómo lo estás mirando? dime como miras y te diré como amas dime como miras y te diré como amas tu mirada es eso la expresión más natural de tu capacidad de amar tu pureza de corazón se expresa en tu mirada y entonces de nuevo ¿qué tiene que ver con el negocio? todo todo porque cuando uno mira con la pureza de corazón el otro se siente que no tenés interés en él que te importa que no estás buscando que le vaya bien porque a vos te va a ir bien también no se da cuenta que tenés pureza de corazón y que lo que a vos te llama es a que él o ella estén bien y el otro se da cuenta porque nadie es tonto nadie es tonto cuando uno mira con ojos puros o con ojos que no lo son a veces cuando me cruzo con muchos de ustedes cuando me sacan fotos cuando estamos por los pasillos en todos los lugares cuando se me piden fotos se me acercan y me dicen Roberto vos transmitís paz tenés una mirada limpia sí porque decidí de corazón eso porque traté de vencer en mí cualquier cosa que no fuera no fuera noble porque decidí eso en mi corazón porque siento que si yo hago eso le puedo contagiar a mis hijos lo mismo que es lo más importante porque si yo logro ganar en mí el tener una mirada pura el no tener una mirada mezquina arrogante una mirada de la persona que uno siempre está calculando a ver cómo le va lamentablemente los porteños yo vengo de Buenos Aires lamentablemente muchas veces los que salen de ese lugar de Buenos Aires a veces hay tanta arrogancia en la mirada y qué bueno es que empecemos a pensar que no todos los argentinos son arrogantes ¿me entienden? qué bueno pensar eso una anécdota y se van a reír una anécdota la primera vez que me subí a una tarima fuera de Argentina fue aquí no en este lugar fue aquí en Bogotá ¿y qué dijo el presentador que me presentó? damas y caballeros es un argentino pero es humilde así dijo pero es humilde dijo eso yo no sabía si estar contento o llorar no sabía que hacer y el que lo dijo está en esta sala el que lo dijo está en esta sala pero me alegra me alegra porque no es un tema de nacionalidad no tiene que ver con argentinos de cualquier lugar la arrogancia o la actitud de pureza de corazón no tiene que ver con nacionalidad tiene que ver con actitud personal con decisión de vida elegí tener pureza de corazón elegí la transparencia y te pido que en el tercer lugar el diamante lo que tiene es dureza lo que tiene esta piedra preciosa es una terrible dureza y ahora si te pido que me entiendas que es la dureza del diamante la dureza del diamante es el compromiso una persona comprometida con uno mismo tiene firmeza tiene fuerza la dureza de la que tiene el diamante en nosotros es la firmeza en mi compromiso conmigo mismo esa firmeza de decir si cuando tengo que decir si y decir no cuando tengo que decir no eso hace una persona que es un líder y que tiene autoridad en la vida eso es ser un diamante tener dureza tener firmeza con uno mismo entonces ahora lo que están escribiendo la transparencia tiene que ver con la integridad integridad la persona que no es íntegra no es transparente la persona la persona que no es congruente no es transparente la persona que no es congruente tapa esconde no dice todo te da la mano blandita no te mira los ojos esa persona no es transparente en mi patria le decimos es una persona que es un ladino la persona que te das vuelta y te clava un cuchillo no es transparente solamente las personas íntegras son transparentes de modo que la transparencia tiene que ver con la integridad la dureza tiene que ver con el compromiso firme con uno y la pureza tiene que ver con el amor la pureza tiene que ver con el amor entonces queremos que todo esto crezca queremos que muchas personas vivan mejor si es así si es así te pido me pido que seamos diamantes transparentes puros y duros y duros duros un segundo entren dentro de ustedes y escuchan este pensamiento escríbanlo si quieren pero es importante que lo llevemos muy a fuego muy a fuego en el teatro como en la vida en el teatro como en la vida no existen papeles menores existen actores mediocres en el teatro como en la vida no existen papeles menores existen actores mediocres entonces 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 no sé cuál es tu papel o el tuyo o el tuyo no sé cuál es tu papel en la vida no sé cuál es el papel que estás cuál es el escenario y el papel de tu vida no sé cuál es tu obra no sé cuál es tu papel no sé cuál es tu papel pero no te quejes de qué papel tenés no te compares con el papel del otro no estés pensando en que el papel del otro tiene más repercusión tiene más cosas no 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 es importante comparar tu papel con el del otro no tiene sentido que te compares a vos con alguien que tiene otro papel el otro tiene otro papel en la vida el tema es que no seas una actriz o un actor mediocre en tu papel eso es lo importante lo importante es que en el papel que estés cubriendo seas una mamá una abuela un abuelo con dos o tres chiquitos que tu vida sea más simple no tenga la la repercusión de otras vidas no te preocupes no te compares el tuyo es ese papel en el cual vos tenés que ser la mejor actriz y el mejor actor eso es lo importante y lo que va a trascender es exactamente eso en tu vida entonces no nos comparemos no te compares ah pero el otro sabe más el otro tiene más al otro le fue mejor el otro la otra eligió mejor al esposo en cambio yo o sea no te compares que si el otro es mejor que si la esposa es del otro no 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 este es el papel de tu vida trata en ese papel de ser una guerrera o un guerrero de la luz sea una persona que sea un diamante ahí en donde estés no tengas anhelos de grandeza que tengan que ver con imitar a nadie no imites sea el mejor de lo que eres sos único aquí no hay nadie que fotocopia somos todos únicos entonces en tu único tu único escenario que es tu vida y el papel que tenés en él no te compares solo pensá como tengo que trabajar en mí para ser la mejor actriz o el mejor actor en mi vida eso es lo más importante ya casi terminando quiero que escriban esto quiero que escriban esto por favor a veces las cosas no están bien a veces los gobiernos no están bien a veces los que dirigen no están bien en cualquier cosa a veces los que dirigen no están bien pero Confucio seis siglos antes de Cristo dijo esta frase que hoy día yo la vivo profundamente y dice así más vale encender una vela que maldecir la oscuridad más vale encender una vela que maldecir la oscuridad no no perdamos el tiempo no perdamos el tiempo no de nada solo quiero solo quiero dejarles un último pensamiento ya no no tengo fuerza así que gracias solo quiero compartirles este último pensamiento que sea como la manera de agradecer los aplausos y el cariño anoten esto guárdenlo y que sea nuestra verdad dice así miles de velas miles de velas pueden ser encendidas por una única vela miles de velas pueden ser encendidas por una única vela y la vida de esta no se acorta la felicidad nunca disminuye por ser compartida por ser compartida que Dios nos bendiga a todos gracias de todo corazón gracias 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 gracias